La obligación, entre comillas, que tiene que tener un texto de autoficción no es contar la verdad, sino ser verosímil. Que tú te lo creas. Tiene que tener un elemento añadido. El autor ponga su propio nombre. Él se convierte en un personaje de una historia que imagina. En los textos autobiográficos te compromete un poquito más con la verdad. Quiere acercarse a lo que a mí de verdad me pasó o lo que yo de verdad sentí.